Y ex-manager de K-pop revela por qué a veces es necesario presionar a los fans. Los gerentes de K-pop no lo tienen fácil. Son asistentes personales, conductores, guardaespaldas y más, toda la vez. Sobre todo han estado sujetos a diversas controversias a lo largo de los años. El canal de YouTube Ayo invitó a dos exgerentes de K-pop a hablar sobre su trabajo en detalle. Además de discutir su bajo salario y sus deberes y responsabilidades, también aclararon que una de sus mayores controversias es agredir a los fanáticos. Ba Kyung Jai explicó que lo más que solía hacer cuando era pesebre era empujar a los fanáticos rebeldes que no seguían las instrucciones. No hago peleas físicas, pero las empujaría. Los estudiantes jóvenes tienden a no seguir nuestras órdenes porque quieren ver a sus idols. Incluso si les decimos que se mantengan a distancia, luego hay una pelea física. Si continúan negándose a dar distancia entre ellos y los idols, los gerentes deben mantenerse firmes debido a que los idols mismos no pueden decirle a los fans que se alejen. Los gerentes deben hacerlo por ellos. Es su manera de asegurarse de que no ocurran accidentes. Como el que ocurrió cuando hice un video de una chica que se cayó. Muchas situaciones peligrosas suceden en la escena para los idols y gerentes. Más de lo que piensas. Los idols no pueden decir, no vengas, para defenderse cuando los fanáticos vinieron a verlos. Pero necesitamos prevenir accidentes para que se vea así. Maikyung ya y concluyó. A los fanáticos por favor observen los buenos modales y sean frikis.